infinitos consejos luna nueva de febrero cómo abre tu signo del zodíaco el año nuevo lunar descubre que efectos transformadores tendrá en tu signo del zodíaco la luna nueva en acuario del nuevo de febrero del 2024 la cual simboliza el inicio de un nuevo ciclo lunar anual desde aceptar los comienzos hasta redefinir metas la astrología revela la influencia que tendrá en tu perfil astrológico el escenario celestial está preparado para un espectáculo cósmico único en el año el inicio de un nuevo año lunar esto es lo que representa la poderosa luna nueva en acuario del 9 de febrero signo en donde también se ubican en estos momentos el sol y plutón el planeta que impulsa la evolución acuario es el signo que se asocia al progreso y a la visión de futuro por lo que este evento lunar es más potente que los nuevos comienzos cómo recibe tu signo zodíacal el inicio de este año nuevo lunar aquí en infinitos consejos te decimos que le espera el horóscopo aries abraza la brisa fresca de la oportunidad mientras la luna nueva enciende tu décima casa de comunidad y metas futuras busca personas con ideas afines y matente abierto a caminos no convencionales hacia el éxito tuvo en juicio es clave para formar nuevas conexiones que se alineen con tus valores tauro redefine tus objetivos profesionales y explora nuevos enfoques de trabajo mientras los vientos de cambio soplan en tu décima casa de autoridad equilibra la determinación con la adaptabilidad encontrando la armonía entre la seguridad y el crecimiento personal géminis expande tus horizontes y prioriza las experiencias mientras la luna nueva enciende tu novena casa de aventuras abraza tu deseo de libertad mientras navegas por la fricción entre practicidad e innovación cáncer forja conexiones profundas y explora nuevos enfoques para la curación emocional mientras la luna nueva revitaliza tu octava casa permanece adaptable en medio de los cambios inesperados en las inversiones personales y profesionales leo redefine tus asociaciones y colaboraciones adoptando la autenticidad en tus interacciones equilibra la independencia con la seguridad encontrando estabilidad en tus actividades profesionales virgo renueva tus rutinas y agiliza los procesos explorando prácticas de bienestar y horarios de trabajo alternativos permanece firme en medio de la fricción entre el progreso y tus creencias en evolución libre acepta el cambio y expresa tu verdadero yo mientras la luna nueva activa tu quinta casa de creatividad abraza el caos y explora alternativas no convencionales para la autoexpresión escorpio vuelve a conectarte con tus raíces y explora nuevos enfoques para la curación emocional en casa espera cambios inesperados en tu vida íntima familiar a medida que avanza tu crecimiento personal sagitario participa en conversaciones significativas y explora diversas perspectivas mientras la luna nueva energiza tu tercera casa adopta la autenticidad mientras navegas por las fricciones entre la libertad y la planificación logística capricornio revalúa tu seguridad financiera y explora fuentes de ingresos no convencionales abraza el cambio mientras equilibras tu deseo de estabilidad con la necesidad de crecimiento personal acuario acepta tu singularidad y embárcate en un viaje de autoexploración mientras la luna nueva ilumina tu signo reinventate mientras navegas por las tensiones entre independencia y autoexpresión fisis profundiza en una introspección profunda y libera patrones de autosabotaje mientras la luna nueva activa tu casa 12 revalúa tus círculos sociales y las metas a largo plazo con compasión y compromiso si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora si te gustó y